una de las principales afectaciones por la actual situación del proyecto Hidroituango la tienen los habitantes del municipio de Ituango, quienes por la inundación de la vía antigua tienen restringido el paso a Medellín y otras zonas del departamento. Noticias Caracol, por supuesto, sigue del lado de los afectados. Comenzamos con Andrés Noreña. Andrés, cuéntenos cómo se está manejando la movilidad en la zona. Daniela, televidente, pues hay todo un plan de movilidad establecido en este caso por EPM y por la concesión, horarios fijos, estamos hablando de las nueve de la mañana, doce del mediodía y seis de la tarde, por allí atraviesan en caravanas, vehículos prácticamente, el proyecto hidroeléctrico, incluso transitando por la zona del muro de contención. ¿Se piensan alternativas para no afectar tanto, sobre todo, al gremio de los transportadores que ha visto reducido el número de pasajeros en hasta un 30% en estos últimos días? La antigua vía prácticamente desapareció bajo el Cauca. La única alternativa es cruzar el proyecto. Buses, vehículos bajos y camionetas atraviesan la hidroeléctrica en caravanas controladas con un plan de movilidad. incluso transitan el muro de contención, lo hacen por horas, eso para quienes van de Medellín a Ituango o viceversa. Primero teníamos la libertad nosotros para la hora que fuera, en moto, en lo que fuera, y listo, y ahora, ¿no? Ahora estamos nosotros, así nos tiene provisional, como la salida, todo ya. Me parecía mejor, como viajábamos primero, llegábamos más ligero a la ciudad, ahora se nos está alargando más el viaje. La medida, por ahora, es la única alternativa para no incomunicar a a Ituango, pero ya se piensan alternativas. Lo del ferry, anoche lo revisamos en el puesto de mando unificado, estamos revisando en el contexto, para no solamente el ferry, sino también la movilidad, con el Ministerio de Transporte. Las motocicletas no pueden circular, por lo que la concesión y EPM dispusieron de planchones para su transporte. Salí a las cinco, a las cuatro y media de Medellín y no normal, llegué hace 15 minutos, llegué acá, ya la montaron ahí para pasarla. Normalmente, desde Medellín hacia Ituango, salían nueve autobuses. Con la situación actual, el tránsito diario es de cinco, reduciéndose hasta en un 30% el flujo de pasajeros. Mañana por la jornada electoral se ampliarán el tema de las caravanas y se incluirá la hora de las tres de la tarde, o sea, habrá tránsito a las nueve, a las doce del mediodía, a las tres de la tarde y a las seis de la tarde. Información desde Ituango, norte de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Gracias, Andrés.